hola qué tal gente bonita cómo están espero que estén bastante bien mi nombre es daniel bien conocido como aquí que el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez es de fortnite como ustedes saben ha salido la actualización o el parche de la temporada número 3 y ahorita se me acaba ya de instalar lo que viene de forma y de hecho en la noche lo dejé instalando y me fui a dormir porque quería al otro día despertar y poder pues bueno encontrarme con esto entonces ahorita son las seis y media de la mañana lo puse en descarga lenta entonces vamos a iniciarlo y para empezar nos sale un wallpaper bastante pero bastante padre yo creo que ya nos venían nos viene la skin un poquito de lo que se va a tratar esta temporada y para ello pues bueno ya estamos aquí dentro ahora qué esperamos de este forno pues bueno la verdad yo espero bastantes cosas de hecho pues yo creo que epic games debe de haber metido bastantes cositas a esto debe haberle echado bastante ganas porque pues bueno como ustedes saben es una de las temporadas más esperadas a nivel mundial yo yo creo porque se retrasó bastantes veces y yo creo que ahora pues ha llegado el turno de que ya este quede que de este nuevo parche y bueno aquí ya estamos dentro del juego y ya está y el saludo va a estar apareciendo y ya estamos en ello ok aquí nos aparece iniciar sesión o creo que se ha bugueado ah no ahí está vamos a darle oprimir para empezar y bueno a pesar de que se ha retrasado mucho ya quiero iniciar y vean ahí ya está batalla campal y salvar al mundo que ya saben que siempre que hay una actualización en la robotcita esta empieza a hablar y empieza a decir que agua agua o algo así y aquí vamos con el trailer y ¡Suscríbete al canal! 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 arma una nueva son track una pantalla de carga tenemos estos nuevos que son recolectores son estas hachas para recolectar material tenemos una nueva un nuevo icono 100 monedas que tenemos este emoticón de este nuevo a la delta está bastante chulo que más tenemos a una mejora de paraguas tenemos aquí otro white paper tenemos aquí un graffiti se ve bastante chulo tenemos aquí esta skin de arma a ver en ese efecto de ola tenemos 100 monedas en el nivel 20 tenemos a esta nueva skin que se llama john se impulsiador como vean pasó de ser agente pasó de ser este un pobre vagabundo y ahora ya es un ciudadano tenemos este este nuevo icono tenemos aquí lo que viene siendo el acompañamiento del buceador tenemos una nueva estela de viento un nuevo icono un nuevo estandarte 100 monedas b un nuevo paraguas bueno en este caso lo que viene siendo un planeador tenemos un grafiti de un tiburón tenemos este white paper tenemos estas hachas guau este se ve chula ese se ve chulísimo que más tenemos tenemos este icono tenemos 100 monedas este baile uff no lo entiendo tenemos este graffiti una nueva mejora de paraguas esta estela a este está chulísimo visto esto es lo que ha marcado todas las temporadas como que esto también efectivamente tenemos estas nuevas hachas 100 monedas en el nivel 40 tenemos a esta chica que salió en el evento final de vidas que ya ya decía yo que tenía que ver que ver algo con vidas y como lo vimos en el video inicial pues mira salía ahí como que medio deprimido tenemos este grafiti esta nueva mochila de este buco mecánico tenemos nueva cela de viento uno white paper tenemos este skin a ser chula de ese hecho lo conocen en el girando tenemos más herramientas de recolección 100 monedas b tenemos un nuevo soundtrack para el menú tenemos esto guau este segundo en el nivel 50 tenemos este men yo creo que nada más le aumenta como que la máscara uuuh ya entiendo se va a ir se va a ir transformando a ver nivel 51 un nuevo wallpaper 52 emoticon monedas de baile ah bueno nada del otro mundo no aquí no mejora un nuevo icono un nuevo grafiti de pescado mecánico tenemos aquí esta ciudad flotante wallpaper 100 monedas b tenemos aquí a kitty que pues bueno yo creo que vendría siendo como el hijo de mí a músculos no está bastante bonita este que más tenemos que se va a la delta del gatito tenemos este moticón de gatito tenemos aquí a esta mochila está está bastante bonita tenemos este skin de armas del pescado 100 monedas esa no va a ser la de viento otra versión bonita tenemos este baile bueno tenemos este icono es el white paper en el nivel 70 tenemos esta herramienta de recolección hasta un time tenemos el 61 no es king de armas 72 poner las veces no para aguas no planeador tenemos en el 74 web paper hace chulísimo de 75 mejora de paraguas 76 aquí como que la transformación de este tipo 77 tenemos la luna de traves scott tenemos la 78 y con 80 tenemos acciona una nueva nada en un mundo perdido o vean esto se va transformando en el 81 tenemos wallpaper tenemos en el 82 herramienta de colección 83 este sticker pero en el 84 este baile se ve como que más dedicado hacia el mundo esta temporada tenemos en el 85 esas quien o qué será este es un graffiti pero no sé de qué sea 86 es moneda de 87 es la de viento o es muy chulo 88 tenemos a este tipo me imagino que es del pase del nivel 100 89 nuevo soundtrack para el menú 90 tenemos al meteorito uff la la 91 nueva arma de recolección 92 esta nueva skin de arma 93 100 monedas 94 este baile que es como que todo te va a amar 95 mejora de paraguas 96 esta nueva planeador 97 este nuevo estandarte 98 tenemos esta mochila 99 las últimas monedas b y el nivel 100 un caballero un caballero eterno un caballero eterno es en serio fortnite es en serio no ya tenemos como cuatro de estos el que salió en la temporada 1 el que salió en un pase de batalla del rey helado si no mal recuerdo si no mal recuerdo y salió otro no como que más emperrado no la verdad me esperaba otra cosa mejor es la vida y otro nivel 100 como bonificación tenemos este men que se parece al deriva me dejó mucho que desear esta temporada del pase de batalla en la vera verdad la mera verdad y que más tenemos pues bueno esto es todo bien aquí ya tenemos los desafíos del pase de batalla para irlos haciendo de una vez y el mapa pues como ya sabemos ha quedado totalmente inundado bueno en excepto de algunas zonas que pues era lógico que lo mantuvieron pero ahora de los usuarios que se quejaban mucho de que había agua en el anterior mapa pues vean ahorita forma les dijo vayan a tomar por culo y voy a hacer lo que se me aplazca ni sin nada ganar y vean aquí ya tenemos bastantes desafíos hay nuevas zonas con nuevos nombres y en especial yo creo que forma y ahorita está haciendo como que no sé esta temporada o más bien este capítulo 2 de forma y la está haciendo como para más dedicadas a los niños por ejemplo ya en el primer capítulo pues fue la introducción al forma y este el capítulo 1 temporada 2 fue así como que la introducción de que ya hay un mapa nuevas cosas etc etc en la temporada 2 fue dedicada a los espías temporada 3 es dedicada como que a los piratas por así decirlo yo me imagino que más adelante va a haber un policías y ladrones o más adelante va a haber no sé todo todos estos juegos que juegan los niños allá de eeuu así pues juegos bastante infantiles entonces yo creo que cada temporada se va a estar dedicando a esto yo creo que ya como por ahí de las 5 de las 6 si es que todavía forma y sigue rescatando lo que le queda pues vamos a tener un poco del desenlace de lo que vendría siendo lo que pasó en la temporada número uno de que pasó con los viajeros en el tiempo de que pasó con toda esa historia no a ver si nos revelan un poquito y a ver si ya podemos jugarnos en dos mapas o haya como una especie de choque de universos y los dos mapas que se congene no sé no sé a mí me gustaría muchísimo que fuera eso y vean pues aquí ya todas las esquinas que tengo y vamos a ponernos esta que tiene tiene más estilos efectivamente tiene más esquilos estilos perdón en color azul y nada más supongo que conforme vayas vamos avanzando a la temporada vamos a ir desbloqueando más estilos y más formas de vestir a nuestra mano pero nada yo creo que vamos a ponernos este chico de este como que si está muy cool y si se parece un poco al deriva ver lo que están como que regresando esos tiempos y vean para que no les miento pues de hecho está hasta al lado del deriva y verlo ahí está el deriva y aquí está este men en su fase final no así como que pues lo hubieran hecho un poquito más de ingenio yo creo que tienen muchos diseñadores gráficos ahí en forma y como para que no puedan secar más estilos pero bueno en fin y pero espero que les haya gustado mucho este vídeo el día de hoy la verdad nada más quería venirles es cierto vamos a ir a ver qué pasó con salvar al mundo y les quería enseñar esto que ya inició la temporada número 3 del capítulo número 2 de forma y espero que igual que yo la disfrutemos y vamos a ver más adelante que skins nuevas sacan en la tienda de forma y no se les vaya a olvidar utilizar mi código de creador es like y para que pase si me apoyen mucho más en mis vídeos entonces ya nada más los dejo con salvar al mundo y me despido vale ok aquí entramos y ven ya estoy cobrando mi recompensa y no ahora no ha pasado nada con la cola no ha dicho nada la bonita y pues ahora si no hubo cambios en salvar algunos nos quedamos igual y bueno chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo de hoy la verdad pues vamos a disfrutar esta temporada como no tienen ni idea y espero que ustedes también la disfruten y si les ha gustado dejen su like y si no dejen sus comentarios los voy a estar leyendo y les voy a estar dando un mega man corazón a mi nombre es geek y nos vemos hasta la próxima chao hasta la próxima chao Gracias por ver el video.